Hemos terminado una reunión con 12 intendentes de la cuarta sección electoral. En caso de lo que me pasa, vamos profundizando cada vez en forma más profunda, más analítica, más crítica y más conceptual la situación, el cuadro político de hoy, qué es lo que nuestra gente necesita, qué es lo que este proyecto en este marco nacional y popular que tiene, que lleva adelante y conduce la Presidenta, necesita en términos de infraestructura y fundamentalmente de inversión pública. Creemos que el saneamiento coayuva en la calidad de vida, que baja índices terribles para la sociedad como son la mortalidad infantil, que allí donde hemos hecho importante sobre el saneamiento, dicho por el propio Ministro de Salud de la Nación, por Juan Mazur, los índices bajan en forma geométrica la proporción. Estuvimos hablando mucho de la cuestión medioambiental como una tercera pata, una tercera etapa más que pata de la cuestión del saneamiento medioambiental. Y por supuesto en el marco de cada modalidad municipal, buscar métodos que permitan ser normalizados y sistematizados para buscar un lenguaje común que nos permita inclusive hasta tener tecnología de desarrollo comunes, tecnología nacional, para avanzar y llegar al proceso inclusive de industrialización de residuos a partir de generar energía con la basura o biocombustibles, como planteó alguno de los compañeros también que habló antes. Y toda la inversión pública que conlleve a poder resolver estos problemas son de altísimo nivel de ocupación de mano de obra, que ante la crisis internacional, que de alguna manera no circunda, y no digo que sea vecina porque ya está instalada, hay que leer los diarios solamente, pero que no circunda, la Presidenta en vez de responder como se hacía en la década del 90, inclusive a principios de este siglo, con políticas cíclicas, es decir, de recorte al gasto, de baja de sueldo, de baja de inversión pública, hace una apuesta a un plan como este, de cortísimo plazo de avanzar en obras públicas necesarias, imprescindibles, que lleven justamente al mayor nivel de ocupación de mano de obra. Gracias. 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 Gracias.